¿Qué es Nexoncology? Nexoncology es una compañía americana que tiene su eductor en San Antonio, en Texas. La compañía ha sido fundada en 2018 y el CEO es el doctor Anthony Dolcher. Nosotros tenemos unidad de investigación clínica, tanto en Estados Unidos y tanto aquí en España. En España tenemos una unidad aquí en Madrid, en el Hospital Quirón Salud de Madrid y otra unidad en el Quirón Salud de Barcelona. Nosotros tenemos una unidad de investigación clínica específicamente dedicada a los ensayos clínicos de fase temprana. En esta unidad tenemos un equipo completamente dedicado a la investigación clínica y tenemos unas instalaciones que también están específicamente dedicadas a efectuar estos ensayos clínicos. Presentamos las dos consultas clínicas donde habitualmente vemos nuestros pacientes como potenciales candidatos a ensayo o pacientes que realmente ya están en ensayo y hacemos un seguimiento clínico de estos pacientes. Tenemos un área dedicada a la monitorización donde podemos tener al menos seis monitores de forma contemporánea para monitorizar nuestros ensayos. Aún así, nosotros permitimos nuestra unidad también en la monitorización remota. Después tenemos una working area donde están nuestros schedulers, data managers, study coordinators dedicados a la realización de nuestros ensayos clínicos. Y luego la joya de la unidad que es prácticamente la sala de tratamiento. Tenemos la posibilidad de sillones y cama. Con siete sillones y tres camas, todos los pacientes pueden ser monitorizados de forma estricta durante la loro estancia dentro de la unidad, dentro de nuestra sala de tratamiento. Tenemos monitores para seguimiento estricto de los signos vitales y tenemos todo el equipamiento en caso de emergencia. Y además disponemos de un área de laboratorio. Nosotros almacenamos las muestras disponiendo de congeladores de menos 80, de menos 20, de un frigorífico de 2 o 8 grados y luego podemos efectuar el procesamiento de las muestras. Tanto de la muestra de farmacocinética, de la muestra de sangre y tanto prácticamente de nuestra muestra, digamos, de farmacodinámica y biopsia del tumor. Disponemos de centrífuga, de centrífuga refrigerada, de vortex, etc. Y luego tenemos también, naturalmente, nuestro servicio de farmacia. Especificadamente dedicado también a los ensayos clínicos de fase precoz. Es anexo a nuestra unidad. Está localizado dentro del servicio de farmacia general del hospital, pero con un acceso restringido especificadamente a la gente de nuestra unidad. Y en este espacio nosotros efectuamos el almacenamiento de los fármacos con la posibilidad de hacer una actualización estricta de la temperatura. Y además tenemos nuestra sala de preparación, donde se puede efectuar la preparación de los fármacos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!